Corramos con resistencia a la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. El don de lenguas ha sido un campo de batalla durante mucho tiempo. Algunos dicen que prueba que estás lleno del Espíritu, así que es mejor que lo tengas. Para ayudar a aclarar la confusión, centrémonos en lo que realmente sucedió en el primer siglo y descubramos por qué se dio el don de lenguas y qué tipo de lenguas eran en realidad. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es correr para ganar con el Dr. Erwin Luxor, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy, el pastor continúa con esta serie donde nos dice lo que sucede cuando Dios es primero. Él nos estará enseñando del capítulo 2 de Hechos, en el Nuevo Testamento, que Dios usó un don especial de lenguas para anunciar que en ese momento que el Evangelio estaba disponible para todos. El libro de los Hechos tiene varias historias sobre la acción de hablar en lenguas. Puede que haya habido inclusive más historias de las que están registradas en ese libro, porque durante ese periodo de transición Dios dijo, «Quiero darles unas cuantas sorpresas y asombro para demostrarles que el Evangelio es para todos». Dicho sea de paso, cuando Pedro daba una explicación, estaba citando al profeta Joel del Antiguo Testamento, porque muchas personas que se estaban burlando estaban diciendo, «Esta gente está ebria». Bueno, esa es una valoración interesante. Nunca he conocido a una persona ebria que hable con precisión un idioma que nunca haya escuchado. Pero bueno, él dijo, «Esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Y él habló de la venida del Espíritu, y dijo, «Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». ¿Qué estaba pasando allí? Fíjate que Pedro no dijo, «Esto cumple la profecía de Joel», porque hay cosas en esta profecía que no sucedieron, hay cosas en esa profecía que se refieren a la futura venida del reino. Lo que Pedro estaba diciendo era, «No debería sorprenderte que estas personas estén hablando en lenguas, porque hay profecías en el Antiguo Testamento que cuando llegue la era mesiánica, cuando llegue la era del Mesías, habrá un espíritu derramado. Y con toda seguridad, estas otras señales tendrán lugar en el reino del milenio, en preparación para los que llamamos el reino del milenio». Pero el Espíritu Santo viene a su pueblo, lo cual comenzó hace mucho tiempo. Los últimos días durarán al menos dos mil años y tal vez más. Esta es una indicación del tipo de cosas que hace Dios, y en el futuro el resto de la profecía se cumplirá. Pero, amigo, hoy quiero que te des cuenta que, nuevamente, eso es para verificar el hecho de que Dios es para todas las personas. Y Pedro terminó su cita diciendo, «Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Déjame darte una cuarta observación. Esta comprensión del don de lenguas ayuda a explicar por qué el don esencialmente se extinguió después de la época de los apóstoles, y durante siglos la iglesia no experimentó ese don. ¿No sería maravilloso si Dios hubiera permitido continuar usando ese don? Por ejemplo, pienso en aquellos que trabajan con la traducción de la Biblia. Ellos en realidad tienen problemas profundos para entender y traducir el texto, y trabajan con personas que intentan ayudarlos a comprender el idioma. Habiendo quedado claro que el Evangelio era para todos, el don de lenguas se extinguió muy rápidamente. Se hace referencia al mismo en Corinto, que para el momento era una ciudad cosmopolita, con una iglesia cosmopolita, donde estaban presentes los judíos y gente de otras naciones. Eso no se menciona en las otras epístolas. En ninguna parte de la Biblia se nos ordena hablar en lenguas. Pablo solo indicó que iba a regular, y básicamente ese don desapareció de la escena. En el Nuevo Testamento, las lenguas siempre fueron un idioma. Siempre se habló en un idioma. Y cuando Pedro predicó el Evangelio, tal como lo tenemos allí en Hechos capítulo 2, hasta donde sabemos, no estaba hablando en lenguas. Estaba hablando en arameo, y la gente, en gran manera, pudo haber podido entenderlo. Porque, como mencioné, ellos eran bilingües, y él predicaba las maravillosas obras de Dios y el Evangelio, y muchas, muchas personas se convirtieron. Ahora bien, no he respondido todas tus preguntas sobre las lenguas, pero al menos les he dado los contornos, las líneas claras. Hablemos ahora sobre el control de nuestras lenguas, y lo que eso significa para nosotros. Tú lees el Nuevo Testamento y descubres que esta batalla por la lengua está casi en todas las páginas del Nuevo Testamento. Porque, por un lado, Satanás quiere controlar la lengua de las personas, y en el Nuevo Testamento tenemos historias de Jesús acercándose a aquellos que estaban habitados por espíritus. Y los espíritus hablaban a través de las lenguas de las personas. Tú puedes preguntarte, ¿eso pasa hoy? Sí, eso pasa hoy. He escuchado a gente hablar bajo la inspiración y el control de espíritus demoníacos. Eso sucede hoy en día. Eso sucede hoy en día en todas las religiones del mundo. Las lenguas son un fenómeno que se puede encontrar en muchas, muchas culturas paganas. Así que, por un lado, tienes al diablo que quiere controlar tu lengua. Igualmente puedes decir, bueno, estoy muy contento de no tener un demonio en mí. Me alegra de que no lo tengas, pero ahora estamos descubriendo algo importante. Tú todavía puedes estar haciendo el trabajo del diablo. Eso es algo como para pensar, ¿verdad? Sí, es posible que estemos haciendo el trabajo del diablo. Por ejemplo, la Biblia dice en Timoteo, en el Nuevo Testamento, allí Pablo escribió, No sean demonios las esposas de los diáconos. Eso es literalmente lo que dice. Por supuesto, nuestras traducciones lo traducen como calumniadoras o chismosas. Pero eso es lo que es el diablo. La conclusión es que, cuando calumniamos a otras personas, estamos haciendo el trabajo del diablo, porque el diablo es un calumniador. Bueno, a medida que concluimos hoy, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para decir, Señor Jesús, ahora mismo quiero darte mi lengua? Quiero usarla para tu honra y para tu gloria. Hablemos ahora sobre el control de nuestras lenguas y lo que eso significa para nosotros. Tú lees el Nuevo Testamento y descubres que esta batalla por la lengua está casi en todas las páginas del Nuevo Testamento, porque, por un lado, Satanás quiere controlar la lengua de las personas, y en el Nuevo Testamento tenemos historias de Jesús acercándose a aquellos que estaban habitados por espíritus, y los espíritus hablaban a través de las lenguas de las personas. Tú puedes preguntarte, ¿eso pasa hoy? Sí, eso pasa hoy. He escuchado a gente hablar bajo la inspiración y el control de espíritus demoníacos. Eso sucede hoy en día, en todas las religiones del mundo. Las lenguas son un fenómeno que se puede encontrar en muchas, muchas culturas paganas. Así que, por un lado, tienes al diablo que quiere controlar tu lengua. Igualmente puedes decir, bueno, estoy muy contento de no tener un demonio en mí. Me alegra de que no lo tengas, pero ahora estamos descubriendo algo importante. Tú todavía puedes estar haciendo el trabajo del diablo. ¿Sabes que hay un pasaje interesante de las Escrituras en 1 Timoteo 3, 11 en el Nuevo Testamento? No lo busques, simplemente escúchalo. Pablo les estaba dando credenciales a aquellos que estaban en la iglesia y estaba hablando acerca de los diáconos. Y entonces dijo, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay varias traducciones en las cuales el texto se refiere a las mujeres. Esas son buenas traducciones. Pero quiero presentarles hoy lo que dice el texto original en griego. Este dice que las esposas no deben ser diablos. La palabra diablo significa calumniador. Ahora bien, quiero que sepas hoy que donde el diablo no puede ir, envía a un cristiano enojado, crítico e inseguro para que haga su trabajo. Satanás quiere usar nuestra lengua para destruir, debilitar, dividir, alienar, justificarnos a nosotros mismos. Y es posible que hagamos el trabajo por él. ¿Has conocido alguna vez a una persona crítica? ¿Alguien que siempre está criticando a los demás? Entonces lo que realmente está sucediendo dentro de ellos es esto. Ellos están diciendo, espiritualmente soy un pigmeo. Y lo que quiero hacer es asegurarme de que todos a mi alrededor sepan que ellos también son pigmeos. Y si critico a todos los demás, me veré un poco más alto. Me veré un poco más recto en sus ojos. Así que eso es lo que estoy haciendo. Hace años hicieron unas plumas estilográficas. Y la pluma estilográfica tenía escrito esto en la caja. Cuando fluye tan fácilmente, es una señal de que está casi vacía. ¿Recordarías eso? Alguien dijo que Dios nos dio dos oídos y una sola lengua para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hoy, por aquí, estamos repartiendo todo tipo de sabiduría. Un hombre llamado A. B. Simpson, quien fue pastor en Nueva York, era criticado con frecuencia. Fue criticado por su teología. Fue criticado por su metodología. Pero fundó una denominación importante. Y esto fue lo que dijo en una ocasión. Otro ministro lo criticó en los medios. Los periódicos publicaron la historia de la crítica de ese ministro. Y cuando ese ministro cayó en la inmoralidad, alguien vino y le mostró a A. B. Simpson, los titulares, y le dijo, Mira a tu oponente. Mira lo que le pasó. A. B. Simpson le echó una mirada al titular y con lágrimas en los ojos dijo solamente esto. ¡Oh, cuánto debió haber sido tentado! Hablemos por un momento sobre la sumisión de tu lengua a Dios. Santiago, en el Nuevo Testamento, dijo que la lengua está encendida por el infierno. El diablo la quiere. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué fácil es revelar lo que hay en nuestras mentes y corazón a través de nuestra lengua. Y si estamos inseguros, celosos y enojados por lo que está pasando en nuestra vida, ¿cómo atacaremos y cómo hablaremos? Y como lo mencioné, ella está encendida por el infierno. ¿Podría decirte esto amorosamente? Espero que este mensaje no sea demasiado duro. Siempre me preocupa ser demasiado duro. Lo que algunos deben hacer es simplemente ponerse de rodillas y quedarse allí todo el tiempo que necesiten para vaciar sus corazones del veneno y el infierno que los convierte en una persona crítica. Un diablo. Y luego, lo que todos tenemos que hacer es orar las palabras de las Escrituras. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Y debemos orar. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edificación. Estamos hablando de colocar a Dios primero, y la última vez hablamos de lo que significa darle nuestro corazón y ser llenos del Espíritu. Hoy estamos hablando de darle nuestras lenguas, y lo que realmente significa es que le estamos dando nuestro corazón, porque esa es la fuente donde todo comienza. Y hoy decimos, Dios, me diste esta lengua. Ayúdame a usarla para pronunciar palabras sanas, palabras que edifiquen, palabras que ayuden, palabras que sanen las heridas, en lugar de producir más heridas. Oh, Dios, te entrego mi lengua. Y luego, lo que tenemos que hacer es aprender a practicar la justicia y a compartir las buenas nuevas con la lengua que Dios nos dio. Quizás, algunos de ustedes, que Dios los bendiga, han sido cristianos durante muchos años, y no se lo han dicho a nadie en el trabajo, en el sitio donde vas a trabajar mañana por la mañana. Nadie sabe que eres cristiano. Y tú muy bien puedes decir, bueno, no sé cómo iniciar una conversación con nadie. Quiero decir, ¿cómo lo hago? Bueno, déjame darte una idea. ¿Qué tal si te acercas a alguna persona mañana y le dices, sabes, te conozco desde hace tantos años y tengo una pregunta que quería hacerte? ¿Qué es lo que realmente quieres de la vida? Y luego simplemente escúchala hablar. Y después de que haya hablado un poco y hayas hecho algunas otras preguntas que son importantes, entonces le dices, ¿te importaría si compartiera contigo algo que alguien compartió conmigo una vez? ¿Quién va a decirle que no a eso? Si fue algo bueno para ti, ¿por qué no puede ser algo bueno para mí? Y luego pasas a decirle, ¿sabes lo que descubrí una vez? Te va a contestar que sí, porque necesitas su permiso. ¿Sabes lo que descubrí? Descubrí que no puedo arreglar mi relación con Dios por mi cuenta. Y luego le dices, déjame contarte lo que Jesús hizo. Y tú sabes que te dije que íbamos a hacer lo que el capítulo 2 de Hechos hizo milagrosamente. Y nosotros lo vamos a hacer de forma natural. Termino hoy con este desafío. Es posible que nuestras lenguas sean incendiadas por el infierno, el veneno, la crítica, la ira. O también es posible que nuestras lenguas sean incendiadas por el cielo. Y lo que queremos hacer hoy a medida que Dios nos lo permita, es decir, Señor, me has dado esta lengua y la he usado mal, y he lastimado a la gente. Luego vas donde ellos y les pides perdón. Y lo haces correctamente y dices, oh Dios, de ahora en adelante, de la mejor manera que yo pueda, controla mi corazón para que pueda controlar mi lengua. A fin de poder usarla de la forma como está destinada a ser usada. La lengua es poderosa. Es poderosa para destruir, para curar o para ayudar. Pero hoy decimos, Padre, esta lengua es tuya, en nuestro idioma o en cualquier otro idioma que hables. Sí, amigo mío, en cualquier idioma que hablemos podemos usar nuestras lenguas para la gloria de Dios. Tú sabes que hay algunas personas que son muy críticas con los demás. Además, ellas tienen un espíritu crítico y piensan para sí mismas que sus críticas son válidas por las siguientes razones. En primer lugar, creen que tienen la percepción para ver la realidad tal como es. Por lo tanto, la justifican. En segundo lugar, en realidad piensan que pueden cambiar a las personas a través de sus críticas, aunque nunca lo hacen. Y de lo que no se dan cuenta es de que, si quieres cambiar a alguien, no lo haces a través de la crítica. Lo haces a través del estímulo. Si en nuestros hogares tuviéramos una regla de que no se puede decir ninguna palabra negativa, a menos que digamos por lo menos diez palabras y comentarios positivos, veríamos la transformación de hogares infelices en hogares felices. Porque recuerda que mientras predicaba dije que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua. No es de extrañar que el salmista oró de esta manera, Señor, pon guarda a mi boca. Tuve que orar eso, y todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos y deseamos mucho haber elevado esa oración. Que Dios nos guarde para que podamos decir las mejores cosas. Ahora bien, hay algunos de ustedes que en este momento pueden usar su lengua para alabar a Dios y darle un cumplido a alguien. Pero también pueden usar su lengua para decirle a Dios, Oh Señor, en este momento recibo a Jesucristo como mi Salvador. Gracias porque murió por mí. Soy un pecador, lo confieso. Sí, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora bien, ese es otro buen uso de la lengua que Dios nos ha dado. Es el momento en que puedes hacer preguntas al pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. Me gustaría saber por qué a tantos pastores y predicadores les gusta usar el término reverendo antes de su nombre. ¿Eso quiere decir que tienen más o mejor acceso a Dios? Bueno, Jorge, la respuesta a su pregunta es no. El hecho de que yo sea un reverendo no me da más acceso a Dios. A veces la gente piensa de esa manera. Pero en el protestantismo es importante para nosotros exaltar la enseñanza bíblica que todos somos sacerdotes delante de Dios. Nadie tiene ningún mérito especial ante los ojos de Dios. Todos venimos a Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero el término reverendo se aplica a algunos de nosotros porque somos apartados para el ministerio a tiempo completo. Por lo tanto, en cierto sentido, es la forma que tiene la sociedad de reconocer que tenemos un llamado especial. Ahora bien, habiendo dicho esto, tengo que decirte que simplemente prefiero ser llamado pastor Lutzer. Nunca me he llamado a mí mismo reverendo. Nunca pensé que otras personas me llamaran así. Si lo hacen, está bien. Pero al final del día, creo que uno de los sonidos más bellos es la palabra pastor. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter. Correr para ganar. Repito, correr para ganar. O escribe a correr arroba transmundial punto org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es correr para ganar. Un ministerio de la iglesia Moody. El número telefónico en los Estados Unidos es un ministerio de la iglesia Moody.